Como Dios los ha bendecido de manera extraordinaria con este proyecto Quiero darle las gracias a nuestro diamante, nuestro primer orador Roy Sobergo, un aplauso fuerte para él por favor No hablan desde la experiencia, sino que hablan desde el corazón Así que vamos a todos a estar pendientes de esta convención No perder ningún detalle, porque esta es la fiesta del año señores Esta es la fiesta del año Y aquí vinimos a pagar precios y a demostrarle a nuestra organización Que vale la pena pertenecer a la mejor familia llamada GanoExcel ¿O no? ¿La mejor familia llamada? ¿Cómo se llama esta convención? Todos digan conmigo un principio en crisis Vamos a conectarnos muchachos Todos digan conmigo un principio en crisis Hay muchas crisis Muchas personas que hablan de crisis Pero hay crisis por falta de principios Y hoy estamos hablando con el máximo liderazgo Hoy aquí en Bogotá, Corferias Vinieron las personas que Dios quiere bendecir Aquí vienen las mujeres Y vienen los hombres Que quizás en la familia donde están No han podido brillar de la manera correcta O no han tenido un referente correcto Pero si tú estás acá es porque Dios quiere Que tú seas ese referente correcto Y aquí en adelante No te preguntes por qué un primo no está aquí Por qué un hermano mío no está aquí Por qué una persona cercana no está aquí No te preguntes eso Pregúntate por qué Dios te puso aquí Pregúntate eso Porque se vienen cosas grandes para tu vida Pero algo está pasando ¿Qué estará pasando? ¿Qué será esa crisis? O ese principio en crisis De compañías según esas sólidas, grandes, multinacionales Después de ciertos años de estar operando en nuestro país Toma la decisión con facilidad de irse de nuestro país Estaba estudiando sobre el principio que me toca hablar Investigando me salían artículos sobre compañías Que les ha faltado este principio Y que prefieren abandonar Solo por tener un mejor beneficio Investigando este artículo de la revista Semana Donde habla de todas estas multinacionales Que se han ido del país Algunas de ellas saben por qué se fueron del país Que porque el azúcar era más barata en otro país Otras que porque el gobierno no les bajó los impuestos Y otras que porque la carga laboral Es más económica en otro país La compañía con menos empleados De las que están allí en ese artículo Tenía 800 empleados ¿Con qué corazón una compañía Hoy por hoy cierra puertas Sin importar lo que 800 o 1.000 o 2.000 O como en el caso de Michelin Casi 3.000 empleados de Colombia Se quedaron sin empleo ¿O qué corazón lo hacen? ¿O qué será? ¿Cuál será ese valor que se está perdiendo? ¿Por qué la corrupción de una u otra manera está avanzando? Y esto es un flagelo Pero ¿sabe qué es lo malo de la corrupción? Que los líderes se adapten a ella Por lo menos en el sector que yo me movía de la salud Se maneja mucha corrupción Me daba cuenta y yo llegaba a la casa Y le decía a Angélica Cuando teníamos nuestra empresa En el año 2006, 2007, 2008 Ya empezó la crisis Y en el 2009 lo declaramos en bancarrota Pero en esa etapa yo le decía a mi esposa Cierto hospital O cierta empresa nos permite ingresar Si le damos un porcentaje Por bajo la cuerda A algunos funcionarios Lo que hacemos es algo honesto Pero para poder hacerlo honesto Toca hacerlo deshonesto Y a veces nos preguntábamos como empresarios ¿Será que es que toca? ¿Qué será ese valor que está en crisis? Y quizás hoy puedo entender Por qué cada día Mi empresa se fue cerrando Se fue cerrando Se fue cerrando Y es porque cada vez me rodeaba De más y más y más corrupción Y tenía que tomar una decisión O apoyar la corrupción con mi empresa Porque era un sector muy corrupto O simplemente declarar de bancarrota Pero llegó un momento Donde la esperanza se empezó a perder Porque sabe un líder Cuando se le pierde la esperanza Cuando siente que ese principio Se le ha perdido ya De su vida Hay mucha injusticia laboral De hecho A mi empresa también llegaban Empresas que según eso Desmejoraban la calidad del empleado Para darle más utilidad a la empresa Y nunca me olvido las palabras De esta ejecutiva de esta empresa Que decía Tienes que hacerlo Andrés Felipe Porque eso es normal Todas las compañías Tienen que hacer figuras laborales Para poder ganar más Y yo le decía O sea Acabar con los empleados Para subsistir Y me decía Pues No de cierta manera Pero sí Y eso es lo que está pasando ¿Cuál será ese valor Que se está perdiendo? Que con mucha facilidad Personas Sin ningún problema Vinculan personas Diciendo Que es network marketing Cuando son pirámides ¿Cuál será ese valor Que está en crisis? Que personas Dejan compañías Serias y honestas Como la nuestra Para irse a ganar Supuestamente algo En el presente ¿A dónde estarás En principio En la gente? Que según eso Hacen parte De otras compañías Con cualquier facilidad Aún sabiendo Que esa misma compañía Cerró puertas En otros países ¿Cuál será Ese principio Que está escaseando En la humanidad Hoy por hoy? Yo quiero que me ayuden ustedes ¿Cuál será ese principio? ¿Cuál? Ayúdenme Perú 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 Ayúdenme Ecuador Estados Unidos Cali ¿Dónde está Cali? ¿Cuál será ese principio? A la cuenta de tres A la cuenta de tres Uno Dos Tres Por falta de integridad ¿Sabes una cosa? En el año 2006 Una persona me invita a una red de mercadeo Yo estaba en mi oficina Teníamos más de siete sucursales en Colombia Junto con mi familia Teníamos muchos colaboradores Personas que le entregaban su vida a nuestra empresa Y una persona me invita a ser parte de una red de mercadeo Ya tenía como tres mil invitaciones Y a todas le sacaba una excusa Hasta que un día fui a una Como para quitármelo de encima No duré ni diez minutos en esa reunión Porque lo único que hablaban los líderes en esa reunión Era de dinero Lo único que hablaban los líderes en esa reunión Es que tienen que meter a tantos Tienen que meter a los otros Y hablaban una cantidad de cosas Que no hablaban realmente Del valor más importante De cualquier proyecto Que es la integridad Que las compañías de Network Marketing La mayoría Deshonestas Y faltas de integridad En un país como Colombia Primero Traen el producto por contrabando Mandan a los líderes en avión Para que traiga Dineros De Estados Unidos Para que le paguen a la gente aquí en Colombia Yo me di cuenta antes De fracasar Como empresario De todas las cosas que hacían Las compañías de redes de mercadeo Y los líderes de redes de mercadeo Por eso yo no creía en esta industria Por eso yo no creía en esta compañía En esta no En las compañías No creía en la industria Porque había gente deshonesta Corporativos deshonestos Pero hoy le doy gracias a Dios Que la primer compañía y última Que voy a participar en la industria De Network Marketing Se llama Galoxel Se llama Galoxel Mucha gente confunde Integridad Con honestidad Y capacitándome Para el día de hoy Encontré una anécdota Que quiero que por favor la escuchen Yo sé que muchos la han escuchado Y no falta el que está por ahí diciendo Ay, pero es que otra vez No importa Aquí hay otra persona Que no la ha escuchado Y voy a contar esta anécdota Una persona pide una pizza Y le llega una pizza Pero no era una pizza Era dinero Dentro de la caja de la pizza Cuando él destapa Y ve dinero En la caja de la pizza Él voltea y le dice A la persona con la que estaba Y le dice Este dinero no es mío Esto Será que se confundieron La otra persona le dijo Pues Puede ser un regalo Puede ser una oportunidad No sé Te llegó a ti Tú pagaste por eso Esto es tuyo Y yo no, 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 no De pronto tomo esto Me meto en un problema No, 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 no Y le dio todas las razones De honestidad Por qué debería de llamar A devolver ese dinero Toma el teléfono A la empresa de pizzas Y dice Mira, aquí no me llegó Ninguna pizza Aquí me llegó Una caja Con mucho dinero Que no es mío Quiero que por favor Lo recojan Y traigan mi pizza Cuando cuelgan A los cinco minutos Llama al gerente De la pizza De la pizzería Y le dice al señor Sabe una cosa Estamos haciendo Una prueba social Para probar La honestidad De la gente Y queremos darle Las gracias Porque usted Aplica como ejemplo A la humanidad Por haber devuelto Este dinero Que no era suyo Y para allá Donde usted va Va a ir La prensa Va a ir La televisión Va a ir La radio Porque queremos Porque queremos Hacerle publicidad A una persona Honesta Como usted Todavía no ha escuchado Y sabe que dijo El tipo al otro lado El tenemos Nos dijo Ay no, no, no No, no, no Espere, espere No, no, no No, no, no No, no, no No Digo Pero por qué Si eres honesto Digo No, no, no Usted con quién está Digo No, yo estoy solo acá Estoy hablando contigo Dice No, no me pueden pasar Por prensa No me pueden pasar Por televisión Déjenlo así No Hagan más pruebas sociales Pero no me cojan a mí De ejemplo Le dijeron Pero por qué Esto es una oportunidad Para el mundo Deme una razón Porque no te quieres Mostrar Y el tipo dijo Lo que pasa es Que con la persona Que yo estoy aquí A mi lado No es mi esposa Y en el sitio Donde yo estoy No es mi casa Es otro sitio De esos Donde van las personas Sin integridad Hay una gran diferencia Grábese algo Equipo íntegro Equipo Ganexel íntegro ¿Dónde está el equipo Ganexel íntegro? Grábese algo La integridad De lo que tú tienes En el corazón Y aunque no te vean Actúas de manera correcta Y la honestidad Tiene que ver Con el reconocimiento O tiene que ver Con los títulos O la experiencia Que tú has adquirido Pero no tiene Nada que ver Con el corazón Aquí hay gente De corazón Aquí hay personas Que hacemos las cosas En el corazón ¿A dónde están? 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 Ganexel Una respuesta A mi crisis Cuando yo conocí A Ganexel En el año 2009 Yo iba cargado De crisis Cuando conocí a esta compañía Ya de manera tangible Porque durante muchos meses Con mi esposa La conocíamos Por internet Y la conocíamos Lo que era En otros países Pero no sabíamos Realmente Qué tan importante Era Ganexel Veíamos Era una oportunidad De negocio Con Ganexel Y decía Con mi esposa Y decíamos Si esa compañía De verdad Le echa ojo A Colombia Y hace las cosas Correctas Pues va a pasar Cosas increíbles Y más que todo Ella Que era muy apasionada Con el tema Pero Cuando estuve Por primera vez En Perú Un aplauso Para Perú Ganexel Llevó a cinco líderes Llevó a cinco personas A esa reunión Hoy no quedamos Sino dos De los que fueron Cuando fuimos Cuando fuimos A esa reunión Vimos Los que fuimos En especial yo Vimos Una compañía Con integridad Recuerdo tanto Que el diamante Héctor Pineda Es testigo Yo parecía Un loco allá En Perú Preguntándole A todo el mundo Cosas Y me le acercaba La diamante Linda Y me le acercaba A todo el mundo Y cuando Vi a una persona Asiática Por allá Porque los demás No los dejaban Tocar Y era difícil Llegar allá Vi a una persona De Asia Yo me le acerqué Y no sabía Cómo comunicármela Y lo único Que yo quería verle A los ojos Y ahí fue cuando Conocí por primera vez A Miss Y no pudimos hablar Pero me transmitió Integridad Y no era porque Yo estuviera buscando Integridad Era porque Yo estaba buscando Una oportunidad Para poder volver a ser Alguien Respetado Respetado En la vida Porque por mucho tiempo Le prometí A mucha gente Que íbamos a salir Adelante Y lo hablaba Con integridad Pero me quedaban Mal los hospitales Me quedaban Mal los contratos Me quedaban Mal los proveedores O me quedaba Mal mi personal Y eso afectaba Lo que yo prometía Cuando vi Con Garo Excel Vi la oportunidad De poder Recuperar Lo que yo había perdido Y aquí Sentado Hay una mujer Y hay un hombre Que cree Que todo lo ha perdido Pero yo quiero Decirte hoy Que vale la pena Apostarle a Garo Excel Díganos que está a su lado Solo Hay que creer Díganos Cuando llegamos de Perú Dijimos Tenemos que hacer La primera convención Hay que hacer La primera convención Y nos dieron La buena noticia De que En el 2010 Iba a ser La primera convención De Garo Excel Empezamos Empezamos a decirle A todo el liderazgo Que eran muy poquitos Pero que iban a haber Algo grandioso En Bogotá Y empezamos a reunir Personas Para que vinieran Acá a Bogotá Era un problema Conseguir un auditorio En esa época Aquí en Bogotá Tanto que cuando Estábamos en calle Nos llaman Desde Bogotá Decirnos De que no hay auditorios Que no hay auditorios Que el único auditorio Disponible Era donde Hacía un año Había quebrado Una compañía De pirámide En Bogotá Y yo les dije Ellos me decían Pero es un problema Porque Garo Excel No puede hacer Una convención En un sitio Donde fue una pirámide Y le dije yo A las personas Que estaban Bajo organización Saben una cosa Cada que yo presento A Garo Excel Y les digo Así como Huele Sabe Porque no teníamos Producto La gente decía Eso es una pirámide Así que si hacemos El evento Donde quedaba A TMG Es una oportunidad Porque Garo Excel No es ninguna pirámide Así es No importa el sitio Lo que importa Es la oportunidad Y nos vinimos Un grupo Quiero dirigirme A los que vienen Por tierra A esta convención Quiero dirigirme A los que ya llevan Dos noches Sin dormir bien Quiero dirigirme A esas personas Que han venido Pagando precios Hoy te puedo decir Creer vale la pena Pasando los buses Para venir a la Primer convención Ahí estábamos Nosotros Haciendo cosas Interesantes Para venir desde Cali A la primer convención Ahí están mis hijos Montados en el mismo bus Con todo el liderazgo Pagando precios Porque les habíamos dicho Mirándolo a los ojos Que esto también pasará Como dice el diamante Roy Soberto Con todo el liderazgo Contabilizamos los sándwich Para poder estar Los tres días Con todos los líderes Comiendo solo sándwich Por tres días No importaba Mi esposa solo exigió Una cosa ese día Ella dijo A mi me da mucha pena Con ustedes Pero yo solo exijo Una cosa Y dijimos Claro que ¿Qué necesitas? Es que me dejen Viajar sola en ese bus Porque yo quiero Irme durmiendo Ida y vuelta Y pagar los precios Pero quiero irme Un poquitico más cómoda Ahí está mi esposa Angélica Silva Viajando en un bus Desde Cali Pagando precios Un líder me dijo Y que está hoy aquí presente Y hoy es diamante El diamante es Ricardo Franco Y el platino Fernando Gómez ¿Sabe qué me dijeron? Me dijeron Mi líder Porque ese era el rango más importante Mi líder No se venga del bus Usted es el líder Usted no necesita estar acá Y es más Usted tiene que ir a ayudar A organizar cosas Allá en Bogotá Váyase en avión Pero dejen que nosotros Nos vayamos acá Que nosotros somos Los que tenemos que irnos En el bus Y yo le dije no Porque yo Quiero pagar Precios con Garbacel Y con ustedes me voy Y con ustedes me devuelvo Porque esta oportunidad La voy a tomar para mi vida Para siempre Y jamás la voy a soltar No importa el que la suelte No importa El que diga Que ya no vale la pena Chao Si a ustedes dicen Que tengo una mejor oportunidad Solamente evalúe la integridad Que ese Es el mejor plan de prosperidad De cualquier compañía Y no hay nada mejor Que la integridad En el año 2010 Señor Le damos un centro Yo sé que no tenía Ni idea Quienes éramos Pero allá me le metí Con mis hijos Porque le dije Si en Perú no lo pude Ni siquiera una foto En la primera convención De ganar Estar en Colombia Si voy a estar ahí Con mi familia Él se toma fotos Con muchas personas Un aplauso para el señor Leao Sucer Valió la pena Confiar en su integridad Valió la pena Fuentes aplausos Y empezamos Un minuto más Equipo Estaba tan seguro De lo que era Ganó Excel Para mi vida Que aunque no tenía Un solo peso En el bolsillo Aunque no tenía Ni siquiera Cómo pagar mis deudas Podría mirar a los ojos Al que fuera Y decirle Que con Ganó Excel Las metas ¡Sí se cumplen! Que miedo Que miedo Que susto Que terror De una persona Con tantos problemas Como Andrés Albarrán En el año 2011 Me haya preguntado Me haya preguntado A los ojos Cómo él Cierra Diga Veníte para acá Veníte para acá Veníte para acá Si yo bajo Dejo de hacer Todo lo que estoy haciendo Y me dedico A hacer Dejo de hacer Usted me da su palabra De que esta compañía Siempre lo va a pagar Y que nunca se va a ir Y automáticamente Antes de decir Ir Ya le estaba diciendo ¡Claro que sí! Y con usted voy a estar Desde el principio Jamás lo voy a dejar Y así no ha sido Solo con él También ha sido Con otros diamantes Maravillosos Nuestra diamante Viviana Una mujer que pagaba Universidad Una mujer Que tenía Problemas financieros Qué irresponsabilidad Decirle a Yelixia Y a Viviana Que ellas Podrían convertirse En las mujeres Más importantes De su familia Si le apostaban A Ganexel Qué responsabilidad Tan grande Y sabe que era Tan grande Y es tan grande Porque sigue siendo La misma confianza Hoy por hoy Hacia la integridad De Ganexel Que en esa época Aunque no tenía dinero No tenía cómo pagar Las cosas que yo quería Las miré a los ojos Y les dije Míreme bien Con Ganexel La vamos A hacer Si imagina el acto Y responsabilidad Más grande Que una pareja Con ocho hijos Le digan a uno Si renuncio Ganexel Ganexel Con Arluf Con Arluf Lo miramos Y le dijimos Carlos Sería irresponsable De mi parte Decirte Que Ganexel Te va a pagar Sin que hagas nada Pero si tú Lo entregas todo Lo que nunca has tenido Lo vas a tener Con Ganexel Y él es hoy Un millonario De la industria No porque no se lo había dicho Sino porque Ganexel Sin cumple Ahora déjame el terror Que un llanero Con cara de llanero Solitario Me tome En la oficina De Cendritos Con la mano En el bolsillo Todo agresivo Así Parecía un perrito Pinche Por todo ladraba Bueno sigue ladrando Pero ya es un Uno de terraza Especial Un aplauso Para Hugo Por favor ¿Sabe que me digo Hugo Díaz? Pues a mí no A Arnulfo Que era Quien también Lo traía Junto con Andrés Albarrón Vea papá Yo debo Más de mil Millones de pesos Y si yo me meto A esto Es para estallar Y con esto Quiero pagar Mis deudas Como asustarme No como asustarme Oigan a ella Que me meterme miedo Y me le paro yo Y le digo Le dije Ya no los botes Y me yo respondo Míreme bien Con Ganexel No solo vas a pagar Las deudas ¿Dónde está Hugo? Con Ganexel No solo vas a pagar Las deudas Vas a ser el hombre Que nunca Has podido ser Porque Ganexel Se cumple A mí me da una risa Hoy por hoy Esos líderes Que se rajan Es que porque no Me pueden comprometer Oigan a eso Es que no es que No me puedo comprometer Yo no le puedo Prometer a nadie nada Es que usted No tiene que Prometerle a nadie nada Usted si debe Prometer que Ganexel Cumple